Voy a hacer lo que sea para investigar. Alejandro Poggio es un actor argentino que ha participado en novelas como El Último Dragón. Se llama Epidmenio Moncada. Amar a muerte junto a la actriz Angelique Boyer. Tocayo, bienvenido al Ecuador. Muchísimas gracias, Ale. La verdad es que para mí es un placer enorme estar platicando con Ecuador, justamente que es un país al que quiero tanto. Y es que trabajó en nuestro país hace algunos años. Estuve en Guayaquil, estuve en Quito, luego estuvimos en un montón de otras ciudades porque estuvimos de gira con este show navideño. Comí el ceviche más rico de mi vida, pero el más rico de mi vida, ahí lo comí en Ecuador. Hombre soltero, la casa de tener hecho pedazos. Hombre soltero, te voy a mostrar cómo está mi lavaplatos que está impecable, ahí está. Cómo impecable ha sido su carrera como actor, ahora se prepara para su primer coprotagónico, nada menos que junto a Chantal Andere. Cuide también a esto. Hablábamos de Chantal, que es la dura de las cachetadas. La dura de las cachetadas a mí, por suerte, no me va a dar ninguna porque en este proyecto es muy buenita. Cómo buenito resultó Alejandro para eliminar su acento argentino, ¿viste? Según he ido averiguando. Mira, ¿sabés lo que me pasa? Cuando no relaciono la entrevista o el proyecto con trabajo, lo tengo que pensar como hablando con amigos. Entonces de esa manera vuelvo a ser argentino. ¡Eh, eres un argentinazo! ¡Vive! Amo Ecuador, así que le mando un beso con todo mi corazón y principalmente el programa en corto. Alevoada, en corto.